Bueno, primero destacar a la UCU el trabajo que hace de abrir el salón para un debate, me parece, pendiente, que uno espera que sea el primer paso hacia la evaluación de si está pasando algo desde el punto de vista ambiental que ha originado un crecimiento, no sé, impresionante, increíble de multiplicación de casos de cáncer en el departamento de Gualeguaychú. Sobre todo en el departamento y en la ciudad también, ¿no? Sí, en la ciudad y el departamento ha habido casos de, digamos, Gualeguaychú está elevado en el promedio de fallecimientos por cáncer, 10 puntos más que en el país, según la estadística o el estudio periodístico que yo he hecho. Y según datos oficiales, en caso de diagnósticos de cáncer, está en la ciudad 3 veces más que el promedio nacional y el resto del departamento de Gualeguaychú 4 veces más que el promedio nacional, lo que habla de números realmente preocupantes. Digamos, en el departamento tendría que haber 260 diagnósticos de cáncer por año y en el 2014 hubo 720, para que se vea el desfasaje del número, ¿no? Sí, hizo unas preguntas al final de su exposición. Me gustaría que le comente a la gente cuáles fueron esas preguntas que le deja este trabajo. Las preguntas básicamente es si, más allá de lo que indican los médicos y de las causas particulares de cáncer y de las tendencias mundiales y demás, si hay algo local que explique las cifras que estamos conociendo aquí en Gualeguaychú. Esa es la primera pregunta. Que se investigue científicamente si hay razones locales para el crecimiento tan fuerte del cáncer. Y por otro lado, si podemos hacer algo, ¿qué podemos hacer? Y con la idea también de que esto no quede aquí, digamos, que no quede en un par de notas periodísticas o en una buena charla en la UCU, sino que este sea el comienzo de alguna respuesta. Yo sería el más feliz del mundo si dentro de dos años dijeran el número de cáncer no es 720, es 500. O sea, aspirando a empezar a reducir esas cifras a nivel local. Porque si estamos tan altos por sobre la media nacional en diagnósticos, me parece que puede haber, se justifica, digamos, trabajar en buscar por parte de los gobiernos razones locales.